Mi gente, un saludito bien grande para todos. Les quiero enseñar algo rapidito porque muchas personas dicen yo nada más como chernas, yo nada más como meros yo nada más como grupper y parcos yo no como los otros pescados porque tienen cosas feas etcétera, etcétera. Les quiero enseñar algo porque muchas personas no saben. Los meros y los parcos y hasta los atunes a veces tienen gusanos. Y les voy a enseñar los gusanos de la chernas para que vean qué tan diferentes son a los gusanos que normalmente encontramos en ambeljack y cosas así. Miren, estas cositas negras que están viendo aquí en la carne esa que está viendo negra ahí esta otra aquí adentro de la carne y la vamos a sacar ahora y aquí le veo otro por aquí. A lo mejor tiene alguno más que lo voy a investigar más adelante cuando corte el filete pero por ahora vemos esos tres estos gusanos son muchos más cortos les voy a enseñar a ver si lo pueden ver aquí estos gusanos son un poquito cortitos no son muy largos se me ha puesto un cortecito aquí ahí se rompió, ahí iba para afuera no lo de barateto esto no le hace nada a nadie, señores esto es completamente inofensivo no es el anaquisis ese que le llaman el nombre no sé ni decirlo pero ese nombre eso no le hace nada a nadie no se le va a crecer en la barriga aunque se quede uno no pasa nada aquí está el otro los meros son así chiquititos y negros vamos a sacar este más enterito que ustedes lo puedan ver miren aquí vamos a sacarlo aquí para que lo vean es un gusanito negro que pareciera como un quistecito es difícil sacarlo sin eso pero miren parece como una oruguita del arroz ahí está ahí está ese es el gusanito que se encuentra en en los meros es bien pequeñito ok vamos a ver si sacamos el que está por aquí tenemos otro ahora cuando filetea a lo mejor encuentro algún otro más espero que no mira con una cara como diciendo ahí a ver si lo pueden ver ese es el gusanito de la chierna ya se nos va a encontrar más ese cae para el piso como aquí está el otro miren para esto voy a sacar el filete rapidito a ver si encontramos alguno más eso fue una chierna roja miren aquí fue una chierna roja que sacamos en el golfo tendría como no sé y no es grande para ella esta es una chierna roja que es un poco más por supuesto pero esa es una bastante grande esa no es una pequeña voy a sacar el filete rapidito aquí este cuchillo no tiene filo de tanto pescado que limpiado pero bueno vamos a ver si le puedo sacar el filete rápido a ver si encontramos alguno otro no creo no creo que haya más no tiene nada de filo el cuchillo aquí pegado a la piel tenía otro más son chiquitos pero esos son los gusanos de los meros vamos a mirar la bacana al revés sin cuestionar algo más mira para esto Dios mío como tiene este es más grande que he visto ya en mi vida Dios mío este es el cuchillo de enero más grande que yo he visto en mi vida ay Dios mío que rica va a estar destacando en ceviche ay que raro este sí lo vamos a ver ay ponlo bien wow este sí lo vamos a ver es el más grande que he visto yo se ve un gusano de tierra está enfocada la cámara si si miren para eso que va a ver abre la pantalla un poquito ahí no sé si se ve bien porque yo si no veo lo espero yo estoy ciego ay Dios mío ay Dios mío que ahí se ve bien miren para eso para los que piensan que las chingas no tienen gusano pues también cogen gusano aquí tiene más se lo voy a sacar ahora pero bueno no voy a seguir enseñando como sacar gusano ya usted ya lo que yo quería que supieran que cuando pesquen un mero ni más si es uno grandecito sepan revisarlo y sepan quitarle los gusanitos porque son inofensivos pero yo no me los quiero comer yo no quiero que estén en mi carne yo no quiero estén ahí esta carne de todas maneras yo me la como frita bien fritita y ya no va a haber ningún problema de todas maneras estos animalitos son inofensivos la otra vez puse los elambes ya que todo el mundo esos son el no sé qué esos son no sé cuándo no para nada esos animales estos estos gusanitos son completamente inofensivos no le hacen nada a un ser humano es más ya están muertos ya ellos se mueren enseguida y cuando lo cocinen más todavía no hay que ponerlo en bajo cero en el refrigerador ni hacer tantas cosas para nada estos son completamente inofensivos si hay algunos que son malos pero no son estos pues nada eso es todo lo que le quería enseñar por ahora caballero le dicen bien los meros y los pagos y todos los pescados que cojan que pueden tener aquí un gusanito nos vemos caballero